En el exilio Estábamos en el exilio nosotros en París y yo en Barcelona y en un momento queríamos volver al colegio donde nos echaron y hacer algo. No teníamos trabajo, yo había trabajado ocho años, yo estudié diseño, entonces ¿qué hacemos? Nuestro padre tenía un garaje que estaba en una decadencia, un poco como era la zona de Matucana. Nos propuso Miguel Jordi, vayanse a Chile, organicen esto. Él fue el productor de Matucana y nos vinimos. Al principio fue como muchas cosas, un bello fracaso, pero de pronto era una página en blanco que empezó a llenarse de curiosos, de jóvenes. De los amigos que querían hacer cosas, proponían. Entonces ahí de a poco empezó los chicos de la técnica. Oye, ¿por qué, flaquito? ¿Por qué no les arrendamos para hacer una fiesta? Entonces empezamos de esa forma y de a poco, oye, ¿por qué no tocar? Oye, ya, toquen, pero cuando hay una fiesta, toquen en la fiesta. La élite chilena cortó las fiestas de la primavera y hay un deseo innato de la gente, de querer. O sea, lo bien de bailar. En la fiesta había una erótica preciosa. Y nosotros también nos entregábamos al baile. Entonces empiezan 500 personas a sudar y luego al lado ver que hay algunos amigos y no tenerle miedo a la gente distinta. De alguna manera, todos tomábamos la idea del huevé o la fiesta como forma de resistencia. Nos juntamos con Víctor, con el Negro Albornoz y con Alfonso Goy. Y se nos ocurrió hacer una cosa en ese tiempo en el TIBE, en el Taller Integral de Desarrollo Humano que tenía Luis Weinstein. Entonces se presenta en el TIBE sudacas más turbio. Y acá en esta revista aparecen, bueno, trabajos como El Muere del Roto Quesada, de Víctor. Yo hacía unos trabajos, una poética que más bien se alejaba de la poesía. Era como gráfica, poesía gráfica. Que era tachar todas las cosas del mercurio, principalmente. Entonces sudacas más turbio el preludio del asunto. Porque luego, mientras estábamos arreglando el galpón, quedó el bichito. Quedó el bichito donde salió de los primeros ejemplares una colaboración de Bosch, de un español. Pero esto, cuando teníamos un poco más de peso entre todos y hacíamos la vaca. Entonces la idea de que si no hay lo que te gusta y no tienes nada, invéntatelo con lo que haya. Disfrutamos desde lo más mínimo. Fue el renacimiento de una cultura que venía desde la Algarabía, que cortó el golpe del 73. Y donde se fusionaron más. No desde un punto de vista más ideológico, sino de una especie de política erótico-poética, por decirlo así. Que traía otra proporción de gente. Estaba el grupo Viena, bien interesante de ellos. Y luego grupos también como Amapola y Tumulto, que eran una suerte de rock ya clásico, santiaguino. Y en el plano más duro estaban, bueno, Fiscales ad hoc. Y todos estos nombres alucinantes, no sé, Patepollo, Índice de Desempleo. Y luego además hubo otro tipo de bandas que mezclaban y nadie sabía muy bien quién lo quiera esa banda. En teatro nació el teatro silencio. También está el teatro cinema, que es una fusión de teatro más audiovisual. Estaba el Vicente Ruiz, que hacía sus noches de teatro terror. Otra cosa importante que hubo fue una performance que hicieron las yeguas del apocalipsis. Pedro Lemebel y Pancho Casas. Compraron bolsas de plástico gigante. Ellos se empelotaron y se metieron adentro de todas estas cosas. Pedro era total. Hacíamos pasacalle. Se ensayaba adentro y después se sabía dar vueltas por el barrio. Nosotros corriendo detrás de las carretas. En el barrio era, eso fue, era genial. Hay una boca de metal que abre y cierra y aparecían performance y cosas. ¿Qué es esto de la performance? Nadie, muchos sabían qué es lo que estaban haciendo. O sea, habían intuiciones. Sucedían cosas insólitas, como cuando la dictadura amenaza a los actores. Les niegan a Nathaniel y siguen caminando con mis personas. Se llegan todos a Matucana. Y entonces estaba Matucana ahí. Con Superman. Entonces, claro, llega Christopher Reeve. Fue porque el tipo era parte de los sindicatos de actores norteamericanos. Y resultó que era un tipo muy clave. No se creía mucho. Pero sí creía que tenía que estar enfrentando como pudiera una dictadura que estaba amenazando a la gente norte. Sobrevivíamos. Y uno podía vender algún libro, alguna cosa, etc. Pero alguien que tenía pega iba y apoyaban. Pero había gente que, sobre todo, se creó ahí cierta vocación respecto a lo que podía ser una nueva cultura chilena. Esta cultura chilena, la de otra. Entonces, hubo varias ramas de aporte que vivía así. Ahí estaban esas semillas, ¿no? Las performance. En teatro también está el teatro-cinema, que todavía están vigentes. Respecto a los feministas, respecto a las expresiones del arte. Fue porque todo. Los gas problemas. Las flauntas cantén. Las asulas cantén. Agu navas. Me pulem. No, que se penas. Masa día es más historic. Gracias por ver el video.